Victoria de los Toros de Tijuana en el día del aficionado para cerrar la semana con cuatro victorias, dos derrotas y quedarse con la serie ante Vaqueros Laguna. Trece carreras por cuatro el marcador final de este encuentro. El equipo de los Toros de Tijuana consiguió su primera carrera día cuadrangular de Carlos Valencia en el segundo capítulo. En la tercera entrada consigue otra rayeta más producida por Liu Ford que en este partido produjo seis en total en la cuarta Ford. Conecta cuadrangular con las bases congestionadas en un rally de seis conquistado por el equipo de los Toros de Tijuana. En la quinta, Carlos Valencia conecta cuadrangular solitario el segundo de este partido. Mientras en el sexto rollo los Toros de Tijuana pisan cuatro veces el pentágono, Dustin Martin conecta cuadrangular de tres anotaciones. Trece por cuatro es el marcador en donde pierde Alejandro Ríos y se lleva la victoria José Meraz. Después de celebrar el día del aficionado, los Toros de Tijuana el próximo martes estarán de gira en Monterrey y el próximo fin de semana en Reynosa ante los Broncos.